Hola, soy Manuel Pérez Campanella, estoy casi en Radiofónicos hace tres años ya y hoy es mi último día por lo que estoy un poco emocionado, estuve operando, estuve conduciendo, produje, estuve en un montón de programas, conocí un montón de gente, me hice un montón de amigos, yo creo que eso es lo más valioso, todas las personas a las que uno conoció acá y ser parte de un proyecto que crece, día a día crece, que viene gente nueva todos los años y todos los años mejora y todos tienen ganas de estar, súper agradecido este espacio, va a ser como siempre digo el lugar al que siempre voy a querer volver, porque eso es uno de esos lugares donde fuiste feliz.